Todavía no... Que no... No quiero jugar a eso. Me voy a ver una peli. No te entiendes más, pero... Que me voy a ver una película, cojones. No me compartan el Netflix exacto, amigos. ¿Qué debe de verdad? Pero como cojones, ¿qué haces que lo compartan? Nada, nada, nada. Yo creo que lo tengo, he comprado. ¡Joder! ¡Goku prepara tu mano! ¡Goku! ¡Mándale! Oye, estás enfadado conmigo, eh. ¿Yo? ¡Está enfadado, güey! ¡Nomás enfadado! ¡Joder! Te veo... Te veo tocado, eh. Te veo... Te veo... Es que cada quito lo decimos en broma. Te veo... En broma. Te veo un poco tocado, eh. Qué malos sois, cabrones. ¿Quiénes? No, no, no. Dile a la jajador, compel, que es un malo joven. 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 Son malo joven. Son malo joven. Son malo joven. Son malo joven. A ver... Es impresionante. El carro... No me lo creo, pero cuando la he venido te llevo 20 centímetros prescursos. Ah, 20,1. Te lo aseguro. Esa es la llame, güey. 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 Pero... Venga, ya, 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 ya. Pero... No hay excusas porque mañana es sábado. Vale, creo. Si no hubiera casi tibia así. Joder, tío. Ya estamos rompiendo la carta, tío. No sé. Creo, 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 creo. Tenga, creo. Oye. 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 Esto... Pa' vosotros. Venga. Cuanto en cuanto de buenas noches, ¿vale? Esto es la despedida. Espera, que lo voy a mandar pa' YouTube. Esto...